Hoy ya abrí los ojos después de 20 años y nada ha cambiado Qué rol me queda por cumplir y en esta crisis soy un cero a la izquierda Si me marcho al menos quien se acordará de siempre Querido viajar y escapar de esta ciudad que huele a mierda Ya que esperas pues supongo que es verdad Este lugar no está de acuerdo con mis pensamientos Me quedo y lo reconstruyo o mando a tomar por tu lado Todas las que dijeron que no podía Todas las que pensaron que no lo haría Inna, 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 inna Inna, 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 inna Y hacer crecer para luego caer Para luego caer Perder ganas al correr Tu marca es el ton perder Si pri pake ne ta ne pa ne te de depa Bum ti ne zombie dam Pi naszukam taZabah Ei Vuelvo a caer y no sé si me levanto Sobre estas rodillas llevo el beso de tu llanto Que nos ha hecho crecer, que nos ha hecho crecer Pasan los años, pasa la vida, pasa la vida Y no olvido las muestras del pasado Si pudiera volver, si pudiera volver ¿Qué habría estado allí? Darle un beso a la madre, reírse de estúpida Cuidar al viento el que hay, 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 hay Tanto que busqué, tanto que traté Tanto que no vi que está debajo de mis pies Tanto que fallé y así pensé en mí Tanto que los falles se pudiera volver Lanzo un soplo al aire y me adentro al mar Voy a cambiar las cosas que me impiden progresar Y todo porque tengo un mapa del tesoro Ya sé dónde se esconden las joyas del capitán Y hoy no espero a nadie, hoy os quedáis mirando Y como vuelo alto y rato al cielo con las manos Hoy vuelto desde cero Ya no lloro por nadie, por nadie, por nadie Si lloras de rabia, son llanto diferente Yo no me rindo, toco fuerte y tiro de frente De pesa y de le pese Siempre creativa, mi vida, mía, autogestionada y puro No me llores, no me llores No me llores, no me llores, por favor No me llores, no me llores No me llores, no me llores Por favor No me llores, por favor No me llores